¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez nos encontramos con la partida Locos por el Volley. Locos por el Volley vs Los Áchilas. Locos por el Volley vs Los Áchilas. Los Áchilas que nos visita de aquí de Santo Domingo. Lo veniente de Santo Domingo. La partida Locos por el Volley vs Los Áchilas. La revancha. La partida ya en Santo Domingo fue abierta. Locos por el Volley vs Los Áchilas se van a enfrentar. La red de este partido es 2,89 centímetros. 2,89. Los acompañantes de Los Áchilas. Está Lonzo del Colocador. Está Chapa. Pepino. Esos son los acompañantes. Chapa y Pepino. Locos por el Volley va a estar acompañado del mismo trío. Dinger y Muela. Partidazo técnico que se nos viene. Partidazo técnico. La red de este partido. 2,89. Partidazo técnico que se nos viene, chicos. La revancha. La revancha. La esperada que todo el mundo lo esperaba. La revancha. Aquí está Loco. Y ahí está Alonzo del Colocador. Ya se viene el primer 15. Ya se viene el primer 15, chicos. Ya se viene el primer 15. El juez de este partido es La Barraca. La Barraca va a ser el juez central. Y el juez de línea va a estar Garrapata. El juez central está La Barraca. Y el juez de línea Garrapata. Ahora sí va a dar comienzo, chicos. Va a dar comienzo este primer 15. Ya va a dar comienzo. Ahí está. Los 4 sin saltar. Es la partida. Los 4 sin saltar. Bola dice La Barraca. La batida recibe. Alza. Topadita. Defiende Chapa. Alza Pepino. Bomba. Defiende Digner. Alza Muela. Bomba. Defiende Alonzo. Alza. Centro Largo. Defiende. Alza. Bomba. Defiende Chapa. Alza Pepino. Al palo. Defiende. Alza. Bomba. Cambio es. Cambio es. 0 a 0 marcador. Primer 15. 0 a 0. Bola dice La Barraca. La batida. Muela. Recibe. Alza Pepino. Bomba. Defiende. Alza Digner. Bomba. Defiende Pepino. Alza Chapa. Bomba. Mala bola. Punto. 1 a 0 marcador. Primer 15. 1 a 0. 1 a 0. Arriba el Loco. A la batida Muela. Recibe Chapa. Alza Pepino. Centro Corto. Defiende el Loco. Alza Digner. Bomba. Defiende Alonzo. La pasa en Centro Corto. Defiende Muela. Alza Digner. Bomba. Defiende Pepino. Alza Chapa. Bomba. Defiende. La pasa nomás sin saltar. Bomba. Defiende Chapa. Alza Pepino. Bomba. Defiende Muela. Alza. Bomba. Defiende Alonzo. Alza. Defiende. Alza Digner. Mala bola. La bota. Cambio. Cambio. Es 0 al 1 marcador. Primer 15. 0 al 1. A la batida Pepino. Recibe Muela. Alza Digner. Bomba. Defiende Alonzo. Pepino. La pasa nomás Chapa. Pasa y saltar. Recibe. Alza Digner. Bomba. Buena bola es. Buena bola. Cambio. 1 a 0 marcador. Primer 15. A la batida. Muela. Recibe Chapa. Alza Pepino. Lo descabeza. Defiende. Muela. Alza Digner. Con la red. Defiende Alonzo. Alza Chapa. Topadita. Defiende. La pasa nomás. Alza Pepino. Lo descabeza. Alza. Lo descabeza. Defiende Pepino. Alza Chapa. Bomba. Defiende. Muela. Alza Digner. Bomba. Defiende. Alza. Lo descabeza. Defiende. Alza. Con la red. Defiende. Alza. Bomba. Defiende. Muela. Alza Digner. Lo descabeza. Defiende. pepino alza chapa no vale 2 a 0 marcador no vale dice 2 a 0 2 a 0 primer 15 a la batida muela recibe chapa alza pepino lo descabeza defiende muela alza digner bomba defiende chapa alza pepino topadita no llega el loco cambio es cambio es 0 al 2 marcador primer 15 0 a 2 a la batida chapa recibe alza digner centro largo defiende alza chapa no descabeza defiende muela alza digner bomba defiende pepino alza chapa cortita defiende muela alza digner defiende loco digner bomba defiende alonzo alza se queda en la red se queda en la red cambio cambio a la batida muela recibe chapa alza pepino defiende alza muela bomba defiende pepino alza la pasa defiende loco por el boli alza digner topadita defiende alonzo alza chapa topadita defiende digner alza muela lo descabeza defiende pepino alza chapa topadita defiende loco por el boli alza digner topadita defiende alza lo descabeza defiende alza bomba defiende pepino alza chapa se queda en la red punto 3 3 a 0 marcador primer 15 3-0 3-0 a la batida recibe alza lo descabeza defiende alza digner bomba defiende alza lo descabeza defiende digner alza muela bomba defiende alonzo la pasa una chapa recibe alza digner lo descabeza defiende chapa alza pepino atrás la pasa y se saltar recibe alza bomba recibe alza bomba mala bola cambio 0 a 3 marcador primer 15 0-3 a la batida chapa recibe muela alza digner centro largo defiende pepino alza chapa lo descabeza defiende muela alza digner centro largo cambio es 0 digo 3 a 0 marcador primer 15 3-0 a la batida muela cortita recibe alza defiende alza muela o descabeza defiende alza pepino bomba defiende el muela alza digner bomba defiende alonzo alza chapa centro corto defiende alza digner bomba defiende pepino alza chapa bomba defiende locos por el bol digo este digner bomba defiende la pasa nomás chapa recibe alza bomba defiende alza topadita defiende el loco por el bol alza digner lo descabeza defiende alza lo descabeza cambio 0 a 3 marcador 0 a 3 primer 15 a la batida recibe alza defiende alza lo descabeza defiende alza 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 nomás chapa la pasa cortita sigue alza topadita defiende alza con la red no vale no vale punto 1 a 3 marcador 1 a 3 primer 15 a la batida chapa recibe muela alza digner bomba defiende al once alza chapa bomba defiende muela alza digner topadita defiende chapa alza pepino topadita no llega el loco por el bol y punto 2 2 a 3 marcador primer 15 2-3 2-3 a la batida chapa sigue alza digner bomba defiende alza defiende loco juega dice la pasa no más recibe chapa alza pepino alza centro corto defiende al once alza chapa recibe alza digner topadita defiende al once alza lo descabeza defiende muela alza digner bomba entiende alza chapa centro largo para el seguidor la pasa no más sigue alza topadita defiende loco alza digner centro corto defiende al once alza chapa topadita defiende loco por el bol alza con la red se tira partidazo recibe muela alza bomba defiende pepino alza chapa centro largo por el seguidor defiende digner alza muela bomba defiende chapa la pasa no más recibe alza bomba defiende al once alza lo descabeza defiende digner alza muela se queda la red punto tres tres iguales marcador tres iguales primer quince tres iguales bola dice la barraca la batea chapa recibe digner digo muela digner centro largo defiende chapa alza pepino topadita defiende digner alza muela bomba defiende al once alza pepino cortita defiende muela alza digner mala bola punto cuatro cuatro a tres marcador cuatro tres primer quince a la batida chapa recibe muela alza digner topadita defiende chapa alza pepino centro corto defiende alza topadita defiende chapa alza pepino defiende loco por el boli alza topadita defiende alza topadita defiende alza se queda la red punto cinco cinco a tres marcador primer quince cinco a tres primer quince cinco tres a la batida chapa recibe muela alza digner al palo defiende alonzo alza chapa bomba defiende loco por el boli alza pasa nomás cortita recibe alza pepino lo descabeza defiende muela alza digner bomba defiende alza topadita defiende loco por el boli alza digner bomba defiende alonzo alza pepino la pasa recibe alza bomba defiende chapa alza pepino cortita recibe loco por el boli alza digner bomba defiende alonzo alza pepino cortita recibe digner alza muela bomba defiende chapa alza pepino centro corto defiende loco por el boli alza bomba defiende alza chapa con la red punto 6 6 a 3 marcador 6-3 primer 15 6-3 a la batida chapa bomba recibe muela alza digner topadita se teco todo el oso para hacer más juegue dice no hay nada alza bomba defiende pepino alza chapa topadita defiende loco por el boli alza digner al palo defiende chapa alza pepino bomba defiende juegue dice alza bomba defiende chapa alza pepino la pasa nomás alonzo recibe alza digner digo muela lo descabeza se tira se tira que partidazo las incidencias cambio es cambio es van 3 a 6 marcador 3-6 primer 15 a la batida muela recibe alza chapa centro largo defiende muela alza digner bomba defiende chapa la pasa no más recibe muela alza digner al palo defiende alonzo alza chapa lo descabeza defiende loco por el boli alza bomba defiende alonzo alza chapa lo descabeza defiende alza topadita llega con todo alza pepino lo descabeza defiende loco por el boli alza bomba defiende chapa alza pepino lo descabeza defiende, alza topadita, defiende Alonso, alza, chapa, topadita se queda en la red, punto, 4 4 a 6, marcador primer 15, 4 a 6, primer 15 a la batida, recibe alza, bomba defiende el loco por el boli, alza cortita recibe Alonso, alza chapa topadita, defiende el loco por el boli alza Digner, centro largo por el servidor, defiende, chapa la segunda, defiende, juegue dice, alza defiende, juegue dice, defiende alza centro largo, defiende alza topadita, defiende el loco por el boli alza topadita, defiende Alonso, alza la pasa nomas, sigue alza bomba, defiende chapa, alza pepino, topadita, defiende juegue dice que no hay nada alza chapa alza centro largo, defiende chapa bola, bola, a bola no cae recibe alza topadita defiende Alonso, la la segunda, sigue alza con la red, se tira punto, 5 5 a 6, primer 15 5 a 6, sigue subiendo el loco por el boli 5 a 6, primer 15 a la batida muela cortita, recibe pepino, alza chapa bomba la pasa nomas sigue alza bomba defiende alza alza defiende Digner lo segundea defiende Alonso la pasa nomas recibe alza muela al palo defiende chapa alza pepino centro corto defiende Digner alza muela topadita defiende alza la pasa nomas pepino recibe Digner alza muela bomba defiende chapa alza pepino lo descabeza alza bomba defiende chapa alza pepino topadita defiende el loco por el boli alza Digner bomba punto 7 a 6 marcador primer 15 7 a 6 primer 15 7 a 6 a la batida muela cortita recibe chapa alza pepino al palo defiende el loco por el boli alza bomba defiende alza topadita defiende Digner alza muela centro largo por el servidor llega chapa alza pepino lo descabeza defiende alza muela topadita llega con todo chapa la pasa nomas sin saltar defiende alza bomba defiende chapa alza pepino lo descabeza defiende alza bomba defiende Alonso alza chapa pasa nomas pepino lo descabeza defiende loco por el boli alza Digner topadita defiende Alonso chapa bomba alza bomba llega con todo chapa alza centro largo defiende alza Digner topadita defiende alza la pasa mas sigue alza Digner topadita defiende Alonso defiende Digner alza bomba bomba defiende loco por el boli la pasa nomas cortita la pasa nomas sigue la pasa recibe Digner alza muela centro largo defiende juega dice juega dice alza topadita defiende Alonso defiende alza bomba defiende chapa pasa nomas recibe Digner centro corto alza pasa nomas recibe Digner alza muela con la red defiende la pasa nomas con la raqueta recibe muela alza Digner bomba defiende Alonso alza chapa pasa nomas defiende Alonso pasa nomas lo segundo en el centro largo defiende alza centro largo por el seguidor defiende chapa la pasa nomas recibe alza topadita la pasa nomas recibe alza Digner bomba defiende Alonso la pasa nomas lo descabeza alza se queda en la red se queda en la red cambio es 6 a 7 marcador primer 15 6-7 6-7 a la batida chapa recibe muela alza Digner bomba defiende Alonso la pasa nomas recibe alza bomba defiende Alonso alza lo descabeza defiende alza centro largo defiende chapa alza centro largo defiende alza bomba defiende pepino alza chapa centro corto loco por el vuelo lo bombea defiende chapa alza topadita defiende Digner alza muela centro largo defiende la segunda defiende Digner alza muela lo descabeza defiende Alonso alza defiende muela digo muela sí bomba defiende la pasa nomas recibe alza muela centro largo defiende Alonso pasa nomas chapa sí alza centro largo defiende alza bomba alza muela topadita defiende alza lo descabeza defiende alza topadita la pasa nomas la pasa nomas la pasa nomas pues ya que dice alza bomba defiende Alonso la sondea nomas lo descabeza defiende muela alza Digner topadita defiende chapa alza lo pasa nomas pepino defiende Digner alza muela topadita se queda la red punto 7 iguales marcador 7 iguales primer 15 7 iguales 0-0 5 puntos van a jugar se van a alargar 0-0 5 puntos a la batida chapa recibe muela alza Digner centro largo defiende pepino pasa nomas Alonso recibe alza bomba de loco defiende chapa alza pepino topadita defiende loco por el boli alza bomba defiende alza bomba defiende Digner alza muela bomba defiende chapa alza pasa nomas pepino recibe alza topadita defiende alonso alza chapa lo descabeza defiende loco la pasa nomas sin saltar bomba defiende alza topadita defiende chapa alza pepino bomba defiende alza alza al palo defiende chapa alza pepino bomba defiende Digner alza muela bomba defiende chapa alza pepino bomba defiende loco por el boli alza Digner la pasa nomas a la descabece defiende paso más centro largo defiende Digner paso más recibe alza la pasa nomas recibe loco por el boli alza Digner centro largo defiende chapa alza paso más recibe defiende alonso alza defiende alza centro largo mala bola 1 a 0 marcador 1 a 0 de 5 puntos primer 15 1 a 0 de 5 puntos alargue primer 15 a la batida chapa la batida chapa recibe Digner digo muela alza Digner topadita defiende alonso alza bomba defiende alza bomba alza bomba de loco defiende alza pasa nomas cortita recibe alonso alza chapa bomba defiende Digner alza muela atrás bomba defiende alza chapa topadita defiende topadita defiende chapa alza repino defiende alza Digner bomba buena bola es cambio es cambio es 0 al 1 marcador 0 al 1 de 5 puntos a la batida muela recibe alza chapa lo descabeza defiende alza Digner centro largo defiende alza chapa topadita defiende la pasa nomas recibe chapa alza pepino centro largo defiende alza topadita defiende alonso se hundea defiende alza topadita defiende alonso la pasa nuevamente alza topadita llega chapa 1 a 0 marcador 1 a 0 de 5 puntos primer 15 bola dice la barraca la batida alonso recibe alza Digner centro largo perseguidor defiende chapa alza pepino bomba defiende Digner alza muela centro largo perseguidor defiende chapa alza pepino lo descabeza defiende alza bomba defiende alza centro largo perseguidor defiende Digner alza bomba defiende alza centro largo defiende Digner alza muela centro largo defiende alza chapa centro largo defiende Digner alza muela no descabeza defiende juega dice centro corto defiende alza topadita defiende chapa la pasa más recibe alza muela bomba defiende pepino alza juega dice topadita defiende alza lo descabeza defiende pasa más sirve loco defiende descabeza alza chapa bomba defiende alza se queda la red se queda la red loco punto 2 2 a 0 de 5 puntos primer 15 2 a 0 de 5 puntos primer 15 a la batida alonzo alza Digner bomba defiende alza chapa defiende defiende loco por el boli alza pasa más muela recibe alza chapa bomba defiende alza Digner centro largo cambio es cambio es 0 a 2 marcador 0 a 2 de 5 puntos primer 15 a la batida muela recibe pepino alza chapa bomba defiende loco alza cortita recibe alza lo descabeza defiende alza centro largo defiende alza centro largo defiende la pasa más loco centro largo defiende chapa alza pasa más pepino alza se queda la red se queda la red el cambio cambio es 2 a 0 marcador primer 15 2 a 0 a la batida Alonso recibe alza Digner bomba defiende chapa alza centro largo defiende loco juega dice alza pasa más recibe Alonso alza chapa lo descabeza defiende loco por el boli alza Digner centro largo defiende Alonso alza chapa pasa más y saltar recibe muela alza Digner bomba defiende chapa alza bomba defiende alza bomba defiende chapa pasa más la pepino sigue alza centro largo defiende alza chapa bomba defiende loco por el boli juega dice alza con la red cambio de cambio es marcadores 0 a 2 marcador 0 a 2 de 5 puntos primer 15 saludo saludo don llama alza lo descabeza lo descabeza cambio es cambio es a la batida chapa recibe alza Digner al palo defiende chapa alza pepino lo descabeza defiende alza al palo defiende chapa alza pepino bomba defiende Digner alza muela bomba defiende chapa pasa más pepino al palo defiende alza centro largo por el servidor defiende chapa alza pepino lo descabeza defiende muela alza Digner bomba defiende chapa pasa más pepino bomba defiende pepino alza chapa lo descabeza alza chapa topadita defiende alza bomba defiende chapa pasa más pepino en el centro largo recibe alza muela centro largo defiende pepino alza chapa lo descabeza defiende Digner alza muela alza muela defiende defiende al 11 pasa más palo cambio es va marcador 0-2 0-2 de 5 puntos primer 15 juegue dice a la batida Digner recibe alza pepino centro corto defiende Digner alza muela centro largo por el servidor defiende chapa pasa más bomba defiende alza al palo defiende alza lo descabeza centro largo defiende chapa pasa más pepino recibe Digner alza muela topadita defiende chapa alza pepino bomba defiende Digner alza muela bomba defiende chapa pasa más pepino al palo pasa sigue alza chapa bomba defiende alza bomba defiende alonzo alza bomba defiende muela alza Digner descabeza defiende alza centro corto defiende loco por el boli alza Digner centro corto defiende bomba defiende Digner alza muela bomba defiende alza 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 chapa bomba defiende alza bomba defiende chapa alza pepino bomba defiende Digner digo alza Digner bomba defiende alza chapa topadita defiende loco por el boli alza Digner bomba defiende pasa nomás pepino recibe muela alza Digner topadita defiende alonzo alza no descabeza alza topadita alza pepino centro corto defiende Digner alza muela la pasa 1 1 a 2 marcador 1 a 2 de 5 puntos primer 15 a la batida Digner recibe chapa alza pepino bomba defiende muela alza Digner centro largo por el servidor defiende chapa alza topadita defiende alza centro largo defiende alza pasa nomás recibe loco por el boli alza defiende la pasa nomás Alonso lo descabeza defiende loco por el boli alza Digner centro largo defiende alza topadita defiende Digner alza muela defiende pásalo más pásalo más pepino recibe muela alza Digner topadita defiende juegue juegue dice sigue alza centro largo defiende Digner alza muela topadita defiende Alonso defiende alza Digner al palo defiende alza al palo defiende alza defiende alza defiende Digner alza pasa nomás muela recibe pasa nomás defiende muela alza Digner topadita defiende chapa alza al pino topadita defiende alza al palo defiende Alonso alza chapa bomba defiende alza no descabeza defiende alza al palo defiende alza muela pasa nomás recibe juegue dice alza lo descabeza defiende muela alza Digner pasa nomás lo descabeza defiende alza topadita defiende al loco por el boli alza Digner centro corto defiende chapa alza pino lo descabeza defiende juegue dice pasa nomás recibe chapa alza pepino lo descabeza defiende alza Digner centro largo al servidor pasa más alza bomba defiende pepino alza alza al palo defiende la pasa la pasa cambio es 2 a 1 marcador 2 a 1 primer 15 2 a 1 de 5 puntos primer 15 al abatido el chapa recibe muela alza Digner topadita defiende chapa alza pasa nomás pepino recibe loco alza Digner defiende el palo alza bomba defiende alza pasa nomás centro corto defiende alza topadita defiende loco alza Digner bomba defiende chapa alza bomba defiende muela alza Digner centro largo perseguidor defiende chapa alza bomba defiende muela alza Digner centro corto alza lo descabeza defiende alza topadita defiende centro largo defiende la pasa nomás muela recibe chapa alza alza lo descabeza defiende alza bomba defiende chapa alza pepino lo descabeza defiende loco alza bomba defiende alza bomba defiende loco alza Digner pasa nomás muela cortita recibe alonzo alza chapa lo descabeza defiende alza centro largo por el servidor defiende chapa pasa nomás sigue alza centro largo por el servidor defiende chapa alza bomba defiende loco por el boli alza Digner pasa nomás muela bomba defiende chapa pasa nomás lo segundea defiende alza bomba defiende loco defiende defiende chapa alza lo descabeza defiende muela alza alza Digner centro largo defiende alza lo descabeza defiende alza defiende la bomba alza topadita defiende alonzo bola bola no cae recibe alza centro corto defiende alza topadita defiende loco alza al palo defiende alza lo descabeza centro largo por el servidor defiende chapa cortita recibe alza cortita recibe alonzo alza chapa bomba defiende Digner alza muela centro largo por el servidor defiende chapa bola bola no cae recibe sonrea punto eso les cambio solo les cambio chicos solo les cambio marcadores uno a dos de cinco puntos uno a dos de cinco puntos primer quince bola dice la barraca la batida Digner recibe chapa alza pepino bomba defiende loco juegue dice alza pasa nomás cortita recibe alza centro corto defiende alza defiende alza pepino defiende alza topadita de loco defiende pasa nomás pepino recibe alza topadita defiende alonzo pasa más mala bola punto dos dos iguales de cinco puntos primer quince dos igual bueno chicos están los reclamos están los reclamos chicos vamos a ver qué pasa vamos a ver todas las incidencias lo están viendo todas las incidencias todas las incidencias chicos todas las incidencias lo están viendo chicos todas las incidencias vamos a ver si se llega a un acuerdo vamos a ver si se llega a un acuerdo como recuerden suscribirse a mi canal de youtube Como Maldine Coavoli Suscribirse a mi canal de Youtube Activando la campanita de notificaciones Para cada video que yo estaré subiendo Y también me puedes seguir en mi página de Facebook En mi página de Facebook estamos como Maldine Coavoli Todas las notificaciones Todas allí te van a llegar Los videos, publicaciones Todo lo que se puede venir Más adelante se va a venir un evento Más adelante Más adelante se viene el evento Igual ya Me van a seguir en mi página de Facebook Próximamente se van a venir eventos Próximamente Todas las incidencias las están viendo Vamos a ver que pasa Vamos a ver que sucede Bueno chicos Papá Ahí saluditos Ahí está Saluditos, saluditos Gracias Pablo Siempre me ayudan a transmitir a todas partes del mundo Bueno chicos Los Sáchilas aquí están Vamos a ver A ver que pasa con los Sáchilas Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Recuerden Suscribirse a mi canal de YouTube Maldine Coavoli Y activar las campanitas de notificaciones Para cada video que yo esté subiendo En mi página de Facebook también Seguirme Seguirme en mi página de Facebook Todas las notificaciones te llegan Próximamente se viene evento Próximamente Igual yo les voy a estar confirmando la fecha Creo que va a ser para septiembre Lo más seguro chicos Lo más seguro Recuerden Septiembre se viene evento En septiembre Lo más posible se puede venir evento Y nos vemos hasta la próxima chicos Bye Bye